Como recordarán, por ahí revisamos muy rápidamente cómo se han incrementado las enfermedades cardiovasculares, las respiratorias, la diabetes, la obesidad, y lo más grave, que en niños se están presentando estos problemas. Ocupamos primeros lugares en obesidad en México, cómo es posible, ahora estrés, la salud mental, también están quedando ahí, ocupando espacios importantes, ansiedad en niños, en el adulto. ¿Qué estamos haciendo? Adicciones, embarazo en el adolescente. Por eso hemos tocado estos temas a lo largo de nuestros seminarios. Y hay una falla que tenemos, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo para evitar este impacto negativo en la sociedad? ¿Qué hacemos en educación para la salud? ¿Qué hacemos para prevenir y para promocionar hábitos saludables? Es un punto de reflexión para todos nosotros. Para ello, hoy tocamos el tema de los nuevos paradigmas en la educación con nuestro invitado especial, excelente profesor, doctor Carlos Ridaura Valencia, aquí presente. Él nos va a invitar a conocer, ¿verdad? Cómo con educación, promoción y prevención podemos mejorar esta situación. Es un honor que estés con nosotros, Carlos. Te voy a presentar. Carlos Ridaura Valencia, médico especialista en salud pública y medicina preventiva por el Instituto Nacional de Salud Pública. Cursó la maestría en salud pública con área de concentración en epidemiología. También cursó la maestría en salud pública en el Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Actualmente cursa el doctorado de administración y políticas públicas. Cuenta con certificación internacional en esterilización por la CBH-PD. Es miembro de la mesa directiva de Amexpe, un gran organismo del cual también participamos y colaboramos en conjunto en las sesiones de estos webinars. Actualmente se desempeña como médico epidemiólogo en el Hospital General de México y en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Es consultor de prevención y control de infecciones de hospitales privados. Un vasto conocimiento alrededor de la prevención y evitar daños a la salud. Doctor Carlos, pues es un honor contar con usted. Le cedo el micrófono al público, le espero. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por permitirme llegar a ustedes una vez más con un poquito, un granito de conocimiento para fortalecer lo que ustedes ya saben y platicarles algo muy importante que es la educación en salud. Algo que es un parteaguas que viene desde la UNESCO, desde la máximo institución y organismo a nivel internacional. Y bueno, vamos a abordar lo que es el tema de una manera muy padre. Muchas gracias por la invitación. Los nuevos paradigmas en la educación en salud. Recuerden que fue Día del Maestro y todos tenemos que educarla. ¿Me pueden confirmar si ven mi presentación? Sí. Sí, Carlos, se ve perfectamente bien. Y se escucha bien y se ve bien. Y como dijo vos, muchas felicidades a todos los que somos maestros, a todos los que nos gusta por vocación el enseñar, el transmitir en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas felicitades a todos ustedes. Y bueno, vamos a ver los nuevos paradigmas en la educación y para ello es muy importante el contextualizar qué es la salud pública. Aquí tenemos una maravillosa, padrísima lámina y contextualización de lo que es la public health, la salud pública. Vemos en su lado derecho como tiene un componente de bioestadística, tiene un componente de epidemiología. Arriba, a la derecha, un componente de políticas públicas donde se generan las leyes, las comunicaciones, el activismo. Aún abajo a la izquierda está la salud del ambiente. Ahí lo que viene en términos de caza, de agricultura. Y viene también a la izquierda el comportamiento de la sociedad y de las ciencias sociales. Aquí viene, se apoya de la psicología, de la ciencia social. Y vemos el health care management, lo que es la gerencia en este sentido. Entonces aquí vemos cómo la educación tiene que ver con políticas públicas y con el comportamiento en las ciencias sociales y del comportamiento. Entonces inciden estas ciencias sociales y del comportamiento y la creación de políticas públicas en la educación. Por eso está ahí muy bonito y por eso quiero presentarles todo lo que es salud pública. Y entonces vemos de dónde de la salud pública. Entonces se ancla en estos pilares la educación en las políticas públicas, en las políticas de salud y en las ciencias sociales y del comportamiento. Y bueno, como uno de los grandes paradigmas que nos han enseñado, es el transitar del paradigma biomédico que estaba centrado en la salud y en la enfermedad. Yo soy el cirujano non plus ultra y para poder soy el mejor, el que trata la insuficiencia renal. Entonces lo único que nos interesaba hace mucho tiempo, hace muchos años, era este paradigma de centrado en la enfermedad. Es decir, hay que tratar la enfermedad, tratarla, tratarla, diagnosticarla. Está en estadio 3, en estadio código 5, en estadio muy avanzado. Entonces la educación estaba centrada en este sentido. Entonces era un paradigma. Recuerden que paradigma es aquel, es un modelo, es un modelo a seguir, resuelve ciertos objetivos y ciertas metas en un periodo determinado de algún proceso determinado. Es decir, un paradigma que hoy en día nos pueda regir con el avance de la tecnología y con el avance del conocimiento que se genere, este puede cambiar a través de los años y convertirse en otro paradigma, como es el sentido de esto que les estoy comentando. Por eso lo puse en un rectángulo, se tenía en el pasado, era un modelo biomédico, era saber diagnosticar, saber qué tenía el paciente, darle al que tenía, aunque estuviera en un estadio muy avanzado, pero ya le estábamos dando, ya la educación se centraba exclusivamente en este sentido para la enfermedad. Entonces transitamos, o pretendemos transitar, les estoy hablando de este paradigma sustentado en determinantes sociales de la salud, desde 1978, donde la, en Alma Ata, de los, ahorita Alma Ata, bueno, quienes saben de geografía van a decir, está en Rusia, sí, en efecto, y pues bueno, ahorita está en Rusia un conflicto, pero bueno, desde 1978 se toca la atención primaria en salud, ahorita lo vamos a ver. Entonces, aquí lo que quería ejemplificar es a dónde vamos a llegar con estos paradigmas de la salud. Primero, estábamos en uno centrado en la enfermedad, vamos a uno, o ya estábamos en uno enfocado a atender estos determinantes sociales de la salud. Te les voy a comentar, donde se necesita un compromiso de todas las áreas de gobierno y participación ciudadana. Les estoy hablando de 1990, 1980, ahorita vamos a ver una parte de ello. Entonces, la declaración de Alma Ata en la extinta Unión Soviética, ahorita es Rusia, bueno, 1978, el año en que un servidor nació. Pues era esta conferencia donde se garantiza lo que es el primary health care, es decir, la atención primaria en la salud. Esta se reunió en Alma Ata y, bueno, tenía como finalidad, pues, proteger y promover la salud de todos los pueblos del mundo, haciendo la declaración que se tengan en cuenta la primera, el modelo de atención primaria de la salud. Entonces, aquí es donde hubo un tema, hubo muchos problemas en donde se estaba centrando la educación en salud y el abordaje en salud centrado en la enfermedad. Entonces, de aquí me paso a esta lámina para que nos quedemos con esta declaración de atención primaria 1978 y vamos a ver cómo ha cambiado esta transición epidemiológica, esta transición epidemiológica donde nos dicen que las, nos decían cuando nos enseñaban que las, las primeras causas de morbi-mortalidad en los, en los cuarenta, sesenta, setentas, eran las infecciosas, las, las enfermedades infecciosas y que estaban siendo sustituidas por las enfermedades crónicas. Aquí en este, en esta lámina podemos ver de mil novecientos noventa los primeros cinco, cinco lugares, enfermedades cardiovasculares, diarreas infecciosas, respiratorias, infecciones respiratorias bajas, entre otras. Vemos cómo estaba en segundo lugar, las neoplasias estaban en tercer lugar, la diabetes mellitus estaban en cuarto lugar, los, en quinto lugar, los problemas neonatales, en sexto lugar, las lesiones involuntarias, en séptimo lugar, serrosis, lesiones de transporte, autolesiones y violencia, y trastornos neurológicos. Entonces, miren nada más, en naranja, para no mencionarlas todos, en naranja están las enfermedades transmisibles, aquellas maternas neonatales y nutricionales, es decir, todas aquellas donde, esto lo publicó el Instituto Nacional de Salud Pública en un documento que ahorita se los voy a mencionar, en el, en mil novecientos, en dos mil diecinueve, perdón, y bueno, vemos cómo estas enfermedades en naranja son las enfermedades que podemos abordar con mucha prevención, con todo el punch del mundo para, para poder disminuir con vacunación, con promoción a la salud, etcétera. Entonces, hay muchas intervenciones que se pueden hacer y vemos cómo ya cambiaron al dos mil dieciséis, vemos en azul las enfermedades no comunicables, es decir, las enfermedades que no se, las enfermedades no transmisibles, es decir, las enfermedades crónicas, diabetes, obesidad, neoplasias, etcétera. Primero, aquí vemos cómo las enfermedades cardiovasculares de mil novecientos noventa al dos mil dieciséis, pues bueno, siguen en el primer lugar, el infarto algodamíocardio, etcétera. Vemos cómo la diabetes melitus sí ganó, ganó terreno de un cuarto lugar, vemos que sube al segundo lugar, vemos las neoplasias que se estacionan, vemos los trastornos neurológicos en un cuarto lugar, vemos a la cirrosis cómo sube de un séptimo lugar a un quinto, las enfermedades respiratorias, vemos cómo también aumentan las autolesiones y violencia, también ahí vemos cómo, cómo escalan un poquito. Entonces, son temas que se vuelven, se vuelven prioridades para la salud, es decir, ya no son con vacunas, ya se tienen que, se necesitan diversas estrategias y muchas de esas estrategias, una principalmente, pues es la educación, es el tema que nos trae ahorita. Entonces, como pueden ver aquí, vemos cómo las lesiones, pues más o menos van viendo, no, no se han desbancado mucho, hay que hacer también mucho trabajo en ese sentido, y bueno, principalmente vemos cómo las enfermedades no transmisibles están ganando, ganando terreno. Entonces, para abordar el proceso de la prevención de la educación, esta es la historia natural de la enfermedad, modelo de Levely Clark. Entonces, aquí nosotros podemos tener, de manera muy bonita, del lado izquierdo, se comprende la historia natural de la enfermedad en un periodo prepatogénico, donde está el, aquí en medio, la persona hacia atrás, digamos, del lado izquierdo, está el periodo prepatogénico y después está el periodo patogénico, es decir, qué podemos hacer nosotros, qué acciones podemos hacer nosotros para incidir en este modelo de enfermedad. La historia natural de la enfermedad es aquel donde dice, ok, vamos a ver en el periodo prepatogénico cómo es que me infecto o cómo es que me desarrollo la enfermedad y una vez que me dan los síntomas, que me da la enfermedad, que tengo ese onset de enfermedad si es infeccioso o desarrollo yo la clínica de algunas enfermedades crónicas, bueno, ya estoy entre el periodo, entrando al periodo patogénico, es decir, este periodo donde ya está la enfermedad y vemos aquí los distintos desenlaces. Los distintos desenlaces es que yo me pueda curar en caso de infecciosas, es que pueda haber un daño tisular, es que pueda haber un daño en alguna parte del cuerpo, es decir, si dejamos evolucionar a la diabetes y no, nosotros no hacemos nada y la historia natural nos dice que si no corregimos esos niveles de glucosa vamos a empezar a ver defectos en el organismo, va a haber signos y síntomas, sí, va a haber signos y síntomas, va a haber defectos o daños, empieza a calcificar lo que son las arterias y esas, esa microcirculación, con lo cual es las venitas más lejanas, principalmente están en el pie, entonces viene lo que es el pie diabético, entonces se necesita amputar el pie porque hace necroso y se vuelve, se puede infectar, entonces se puede gangrenar y desencadenar la muerte, si eso es la historia natural de la enfermedad, si no hacemos nosotros absolutamente nada, también en hablando en diabetes, entonces el daño al riñón, también hay insuficiencia renal crónica y se necesita ya de hemodiálisis, de diálisis peritoneal, etcétera y también a nivel de la retina, desprendimiento de la retina, entonces hay ceguera, puede haber ceguera, entonces aquí lo más importante es conceptualizar cada una de las enfermedades o condiciones, llámese suicidio en salud mental, llámese muerte, llámese diabetes mellitus, llámese obesidad, llámese COVID-19, llámese influenza, si nosotros lo conceptualizamos en este sentido, vamos a ver cómo en la prevención primaria tenemos, cómo podemos incidir para que nosotros no nos enfermemos, es decir, ahí va a haber prevención primaria antes de enfermarme, entonces en el caso de las enfermedades crónicas, en el caso de diabetes, la prevención primaria, ah pues qué estrategias podemos nosotros realizar, aquí les puse lo que es en algunas de mis láminas de mis pláticas anteriores, si nosotros sabemos cómo interactúan el medio ambiente, el agente y el huésped, nosotros podemos realizar estrategias, entonces en el tema por ejemplo de diabetes o de obesidad, qué podemos nosotros hacer antes en la prevención primaria, entonces la prevención primaria antes de que yo a mí me dé obesidad o que yo tenga obesidad o que yo presente diabetes, qué podemos hacer, existe alguna vacuna, no, qué estrategias existen, ah pues el estilo de vida saludable, la promoción a la salud, el adecuado consumo de alimentos, estrategias gubernamentales con los etiquetados nuevos, con los etiquetados como lo realizaron en el modelo chileno que tuvo mucho éxito, el de los sellos, el de estos sellos que dice alto en calorías, etcétera, entonces hay estrategias que se dan a ciertos niveles, estrategias del gobierno como estos de regulatorio, como estos de los etiquetados o estrategias de fomento a la salud cuando llegan al primer nivel de atención, entonces ahí los médicos les dan su consultoría, ahí buscan hacer lo que es esta prevención, pero hay una parte muy importante que es en los niños, nos dicen y dice la literatura que cuando tenemos, podemos tener el mayor impacto posible si nosotros fomentamos esta información en los niños, es decir en los pequeñitos que están cursando la etapa escolar, la preescolar, para identificar qué es lo que les hace daño, si nosotros desde ese momento les sembramos ese chip, vamos a tener un impacto a largo plazo, eso es lo que se busca también en la educación en salud, ahorita les voy a comentar y luego para conceptualizar perfectamente por dónde van las directrices de la educación, va enfocado a qué nivel de prevención vamos a realizar, en la prevención secundaria es cuando nosotros ya cachamos en cualquiera de los niveles de atención, primero, segundo, tercer nivel, al paciente que ya es diabético, entonces yo soy diabético, ya no tuvo ese paciente oportunidad, ni nosotros tuvimos oportunidad de generar alguna estrategia preventiva, ahora ya tenemos el paciente, lo detectamos ya diabético, entonces nuestro deber es poder limitar lo que es la progresión de ese daño, ya hay un daño cuando un paciente, la mayoría de los pacientes se conocen diabéticos, ya hubo un daño porque es una enfermedad silenciosa, entonces ya hizo daño, el hacer calcificaciones, el dañar el riñón, no duele, entonces no buscamos la atención en salud, no tenemos esa cultura que cuando le enseñamos a los niños que deben de cuidarse de esta manera, entonces cuando lleguen a la etapa de adulto como un servidor, entonces a lo mejor estaremos más sanos, tenemos una comodidad más sana, entonces en la prevención secundaria ya tenemos el daño y ahora vamos a evitar que se prolongue ese daño, es decir, con intervenciones educativas al nivel del profesional de la salud, en los planes de estudio, en la educación médica continua, tanto para médicos, para enfermería, para nutriólogos, para todo el personal de salud involucrado en el paciente diabético, los fisioterapeutas, en Europa les llaman quinesología también, son una especie, ven el movimiento igual como los fisioterapeutas, pero un poquito otro a distinto nivel, tan interesante esa diferencia entre la quinesología y la fisioterapia, entonces aquí es muy importante el fortalecer las herramientas educativas en este personal de salud que brinda la atención ya en este periodo, en esta prevención secundaria, cuando ya está, entonces hay otro momento en el que pues ya está, vamos a evitar que se llegue a ese desenlace que ya les comenté, y bueno también está la prevención terciaria, es decir, la rehabilitación, este caso a lo mejor yo les digo a mis alumnos en clase de la universidad, no es lo mismo atención primaria de la salud con primer nivel de atención, la atención primaria de la salud, ahorita se los voy a pasar la definición, pues es donde primero lo cacho al paciente, es el primer contacto, a lo mejor yo cacho al, tengo el contacto con el bebito que tiene, que tiene miel o melingocele, o que tiene, o ya este paciente diabético que ya tiene pie diabético, pero nunca fue a la atención porque estaba en una comunidad rural, entonces su primer contacto de la salud es a un tercer nivel, entonces lo que le podemos brindar ya no es una prevención secundaria, ya va enfocado a la prevención terciaria que es una rehabilitación porque ahí ya le amputaron, ya hubo un daño, entonces ahí entra el Instituto Nacional de Rehabilitación, donde trabaja también un servidor, donde hay prótesis, donde entonces ya vamos enfocados a poder rehabilitar a esta, a esta, a este, a este paciente, y también se necesitan estrategias educativas a este nivel, pero como estamos hablando de salud pública, y se dieron cuenta hace muchos años, es más caro, es más caro atacar las enfermedades en su periodo ya patogénico, es decir, imagínense la carga, el dineral que se gasta una familia que no tiene seguridad social, que se gasta con las diálisis peritoneales, en conseguir las bolsas de diálisis, es un dineral que se gastan, las hemodiálisis que se gastan, que necesitan dos a tres por semana, y cuestan dos mil quinientos, tres mil, hagan cuentas, entonces le pega mucho al bolsillo del paciente, le pega mucho al bolsillo del sector salud, y entonces los estudiosos dicen es que es más barato incidir en la prevención, o sea, sí, me queda claro que va a continuar el, la educación continua médica de enfermería, de estas disciplinas, enfocada a tener un buen diagnóstico, un diagnóstico ultrafino, enfocado en el paciente, en la clínica, pero el 80%, el 80-20, un pareto, el 80% de las acciones de educación deben estar enfocadas a la prevención, entonces ahorita vamos a ver, pero más, más, más que nada quería dejarles claro en esta, en esta, en esta historia natural de la enfermedad, el, el por qué, el por qué se generan los planes, se generan las estrategias educativas a cierto nivel, y dónde pueden estar el mayor impacto. Y bueno, la definición, lo que lo comenta Alma Ata, en esta, dice, la atención primaria de salud es la asistencia sanitaria esencial, basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar en todas y cada una de las etapas de su desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. Así tal cual de la declaración de Alma Ata, por eso está entrecomillado, así lo colocaron en esta, en esta conferencia internacional, y ustedes se preguntarán, ¿aplica actualmente? Perfectamente aplica, porque están muy abiertos los términos científicamente fundados, la ciencia continuamente evoluciona, vamos teniendo mejores diagnósticos, mejores herramientas socialmente aceptables, las comunidades cambian, no es lo mismo una comunidad urbana, que una comunidad rural, en Perú, por ejemplo, en Machu Picchu, en Bolivia, en Uruguay, en Argentina, entonces hay que tomar esa culturalidad para poder realizar las acciones en este sentido. Y bueno, hay una publicación de salud pública y atención primaria muy bonita del Instituto Nacional de Salud Pública, perdón, y nos dice que la atención primaria es el primer punto de contacto que las personas tienen con los servicios de salud, y se espera que cumpla con los requisitos de estar centrada en la persona, familia, la comunidad, sea accesible, integral y cercana a la comunidad. Entonces, quiere decir que es el, es lo utópico, es lo ideal, entonces vemos el primer punto de contacto. Entonces, por eso les pongo ahí los niveles de atención. Recordemos, primer nivel de atención, se atienden el 85% de las enfermedades y está con, y consta del médico general, del médico familiar, de los centros de salud, de las unidades de medicina familiar, etcétera, es decir, primer contacto, primer nivel. Segundo nivel ya son los hospitales donde se tienen las especialidades troncales, la ginecología, pediatría, lo que es el medicina interna, entonces para que se vayan derivando a donde pueden realizar el diagnóstico y el abordaje. Y el tercer nivel, bueno, ya son las especialidades más selectas. Y bueno, además los servicios de atención primaria requieren coordinarse con otros niveles de atención y brindar servicios de forma continua, con calidad y seguridad para satisfacer las necesidades de salud de los usuarios. Algo muy importante es la calidad, y no me dejarán mentir en muchos lugares del mundo, en algunos servicios de salud públicos, pues bueno, uno saca una cita porque es hipertenso y va a que le den su medicina para que sea hipertenso, pero llega el momento en el que oiga, pero además de mi medicina de la presión, también me duele atrás el riñón o tengo algo en el ojo y no me dejarán mentir, les llegan a decir, mire, ahorita usted vino por su cita por su medicamento de la presión, saque otra cita para que yo le vea su otro malestar. Entonces hay saturación del servicio, no hay una buena calidad, hay oportunidades que se pierden y mucho eso impacta en la seguridad, en la salud del paciente. Además, cuando se otorgan con calidad, los servicios de atención primaria tienen un impacto positivo en la salud de la población, son viables y eficientes, ya que reducen la demanda de servicios de urgencia y evitan hospitalizaciones. En este sentido, el ejemplo que les puse, qué tal le dolía el riñón atrás, pero como nada más vino por su, sacó su cita por darle continuidad a su medicamento antihipertensivo, pues entonces se perdió. Entonces también la educación va enfocado a estos, a estos, a estos, los que están detrás de la, del management de, de, de la salud de los administradores para que puedan fomentar y puedan establecer las estrategias para poder, poder abordar este, en este sentido. Y bueno, vemos que para abordar ello, todo esto es un contexto para tomar en cuenta, para ver las estrategias educativas, cómo se van desarrollando y cómo deben de enfocarse. Entonces, hay determinantes de la salud, estos determinantes de, de la salud, determinante de estado de salud de la población, han estado sometidos a las contingencias históricas de la especie humana, desde los ancestros. Abarcan factores ambientales, es decir, dónde vivimos, si es, si son en, en ciudades hoy en día, si hay mucha contaminación, si estoy cerca de un río contaminado, si hay una fábrica que esté desechando los residuos tóxicos, etcétera. Hay factores biológicos, factores biológicos, microbiológicos, bacterias, virus, factores biológicos intrínsecos de un, de, de nosotros mismos. Es decir, yo puedo ser portador de genes que tengo más tendencia a la obesidad o que tengo tendencia a la resistencia a la insulina, etcétera. Son factores biológicos. Hay factores conductuales, factores de conducta, de, 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 de estilo de vida. Hay factores sociales. Ahorita vamos a determinar los determinantes sociales de la, de la salud. Hay factores económicos. Todos estos factores económicos, mientras más dinero hay, pues la tendencia o las relaciones que más salud puede haber. No siempre se cumple porque en, en estratos socioeconómicos altos, pues los que predominan son los, las, las, las enfermedades crónico-degenerativas, el cáncer, etcétera. Y bueno, también hay factores, hay determinantes laborales. Depende de qué, depende de qué sea la, la labor, la profesión o el trabajo de una persona, pues puede impactar en su salud. No es lo mismo ser en un supermercado, por ejemplo. No es lo mismo ser un cajero. El riesgo que tiene para la salud, un cajero que puede estar parado, me pueden decir, tiene riesgo porque está parado todo el tiempo, postural. A aquel trabajador que está cargando las cajas, poniéndolas en las estivas, que tiene que tener temas de ergonomía. También los riesgos laborales a quienes trabajan en una fuente petrolera, a quienes trabajan con laboratorio, con microorganismos, etcétera. Entonces también hay determinantes culturales, hay determinantes culturales donde en Chiapas deliciosamente, pues los usos y costumbres de la comida mexicana es muy, muy rica, es muy característica de una región a otra. Entonces hay que tomar en cuenta esta cultura, cómo, cómo puede impactar. Y bueno, en este sentido, ya después el modelo canadiense de la Londe, de este modelo canadiense, nos dice que para la salud es un campo multidimensional y difuso que tiene que ver las interacciones entre el estilo de vida, los factores biológicos, el ambiente y los servicios de salud. Es decir, estas interacciones van a determinar la salud. Entonces los sistemas educativos tienen ya muy claro dónde están las interacciones en todo este sentido. Es decir, toda la ciencia que hay detrás de las encuestas nacionales de la salud y de la nutrición que realiza el Instituto Nacional de Salud Pública, pues son ciencias, son estudios que nos pueden, nos traen a la mesa lo que padece la población para de ahí establecer estrategias y asimismo en los países de Latinoamérica, sus instituciones, hay algunas instituciones que realizan este tipo de encuestas, este tipo de recopilación epidemiológica de datos para traducirlo en en políticas y en y en estrategias. Entonces esto es muy importante que lo tengan conceptualizado como el estilo de vida. Es importante tomarlo en cuenta los factores biológicos de la persona. Hay factores biológicos que no podemos nosotros, no podemos nosotros, digamos que abordar o controlar como si yo tengo el gen de diabetes, no puedo, no puedo controlarla, pero sí puedo disminuir la probabilidad porque ya se sabe que si se hace ejercicio, si se come saludable, si aumentamos la dieta rica en ciertos, en ciertos elementos. Entonces ese gen que yo tenía activo lo voy a prolongar o a lo mejor hasta puedo controlar que a mí no me dé diabetes. Entonces es muy importante el estilo de vida, los servicios de salud también muy importante y el ambiente. Entonces cómo la definición de los determinantes sociales de la salud, las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Esa es la definición que realiza la Comisión sobre Determinantes Sociales de la de la Salud de la OMS en el 2009 definió que los determinantes sociales son las circunstancias en que las personas nacen. Si nacen en en tema de pobreza, ya impacta. Crecen, si crecen en tema de pobreza, impacta. Si si crecen en tema de de vivienda, en tema de escolaridad, etcétera. Entonces viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Y cuáles son nuestros determinantes sociales, el ingreso, el ingreso económico es perfectamente sabido en está relacionado el el mayor ingreso con un mejor estado de salud. No siempre es es la regla, pero bueno, es la es la relación a nivel global, la escolaridad a mayor escolaridad. Hay una mayor educación para la salud, hay un mayor conceptualización de lo sano versus en menor escolaridad. Por ejemplo, los países, el país que menos escolaridad tiene por años es Afganistán y en donde las mujeres, desafortunadamente, el promedio de 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 años de estudio en de una mujer en Afganistán es de uno o dos años. Entonces. Es muy importante también la escolaridad, es un determinante social, la ocupación, como les comentaba, en las distintas ocupaciones determinan nuestro estado de salud. El tener jornadas tan extenuantes, el dedicarse al campo, estar en contacto con los rayos del sol, con el cansancio, pesticidas, etcétera. La equidad. Es también muy importante la vivienda, la etnicidad, la edad y la alimentación. Todo esto son determinantes sociales muy, muy interesantes. Por ejemplo, hay la cultura mexicana de algunas familias o de algunos otros países es la familia se reúne a comer, se reúnen todos, se reúne el abuelito, la mamá, el papá, el hijo y los bebés y tienen la la el refresco de cola, lo tienen ahí al centro lleno de azúcar, pero es una convivencia cultural que los bebés cuando crecen lo ven en su normalidad, en su cosmovisión. Entonces, cuando se es niño, pues crecen con esa con esa visión. Cuando se es adulto, pues se tiene esa visión. Entonces, desde la desde estar en la en como preescolar, pues se puede gestar esta adecuada alimentación, estos cambios, este cambio en el chip, cuando a lo mejor ahorita hoy en día me puede decir alguien, sí, claro, yo tengo un hijo y y me dice, papá, ¿por qué tomas ese refresco de cola y tienes seis años? Entonces, ya está viendo como que ese cambio en en este sentido y va a tener un impacto a lo largo, a largo plazo. Está muy importante, muy, muy interesante. Vemos cómo los los daños y los riesgos a la salud están asociados a condiciones que no son estrictamente vinculadas a la misma. En las políticas sanitarias ha predominado la atención curativa de las enfermedades sin incorporar adecuadamente intervenciones sobre las causas de las causas como el entorno social. Entonces, lo que les comento es de vamos de un paradigma curativo donde sí la norma, ahorita ya cuando ven que las normas oficiales mexicanas y las regulaciones normativas en sus países, en Latinoamérica, pues bueno, ya tiene este tema de de promoción a la salud, de de prevención, etcétera. Entonces, vamos a ver cómo la en la promoción a la salud en Notagua, 1986, proporcionar a la gente los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Vemos cómo veinte años después es capacitar a la gente ahí en la reunión de Bangkok y capacitar a la gente para ejercer un mayor control sobre los determinantes de su salud y mejorar así esta. Ya vamos a veinte años de de esta de esta de esta cita. Y bueno, lo importante aquí es que vamos a necesitamos cambiar la cultura. Es el paradigma de cambiar la cultura, comportamientos personales y grupales. Hay que manifestados en entornos saludables. Entonces vean cómo va va evolucionando en que promoción de la salud antes era proporcionar los elementos necesarios. Mucha gente dice que la promoción a la salud es entregar trípticos, información hoy en día y eso no es. Luego vemos cómo es capacitar a la gente. Vamos de proporcionar los elementos a la capacitación y ahora vamos al paradigma de cambiar la cultura. Vamos a cambiar esa cultura, ese comportamiento personal, grupal. Grupal me refiero a familias personal, quienes viven solos, quienes están. Podemos nosotros romper si somos familia que se reúne, si en sus países, en Perú, en Nicaragua, también se reúne así la familia rico, así la familia ameno, en que cenan juntos, comen juntos, pero con uno de nosotros que cambie el chip en lugar del refresco de cola. No, ya traigo mi mi vaso de agua simple, yo tengo mi jarrita de agua. Entonces si nosotros empezamos a romper esa cultura, nosotros vamos a generar un mejor futuro para nosotros mismos. Vamos a contribuir en eso. Entonces ahorita el paradigma es llegar a romper este comportamiento personal y grupal. ¿Por qué les comento eso? Porque todas las herramientas educativas y todas las líneas educativas establecidas por la UNESCO, por la OMS, por la OPS, por la Secretaría de Salud de nuestro país, en conjunto con la Secretaría de Educación Pública, pues bueno, va enfocado a romper ya estos comportamientos grupales y personal. Entonces va en ese sentido, por eso les quería comentar así. Y esta lámina me gusta mucho porque la trabajé para que nosotros podamos tener el cambio. Si se requiere del cambio del comportamiento y un entorno que lo facilite, donde la educación es clave, la educación ya les comenté, ahorita les voy a mostrar una lámina bonita. La educación, la educación a qué nivel? Si queremos un impacto a largo plazo, va para los niños, para los pequeñitos, para el preescolar, para el de la primaria. Si queremos un cambio rápido y en el estilo, pues podemos incidir en el adulto, en el primer nivel de atención, en el segundo nivel o en la consulta, en la consulta médica, donde lo podemos agarrar y decirle tiene que hacer estos cambios. Usted ya está echado a perder, digamos, de cierta manera, porque así crecimos todos nosotros. No se sabía toda esta información científica que se tiene, como la nutrición basada en evidencia, toda la salud pública basada en evidencia. Y bueno, entonces, esta lámina, vamos muy bonito, el comportamiento individual, cómo tiene la carga de esa de esa esfera gigante que es la alimentación, la actividad física, la higiene, la movilidad segura, la sexualidad, el tabaco, el alcohol, la violencia. Entonces, cómo nosotros vamos a poder cargar con todo esto y entonces, para que nosotros podamos tener este, lograr el cambio, tenemos que disminuir este gradiente de la pendiente. Los cambios en el gradiente del entorno hacen más fácil el cambio en el comportamiento. Es decir, lo que tenemos ahí es una pendiente con una esfera gigante, pero mientras nosotros podamos atacar, abordar todo ese día a día de mover esa esfera, va a ser más fácil a medida que nosotros vayamos incidiendo en estos, en estos, en esas, en en estos elementos. Entonces, ¿en dónde podemos hacer estos cambios de comportamiento? En los sitios de trabajo. En los sitios de trabajo, poner nuestro granito de arena. Si, si soy sedentario, si mi trabajo es sedentario, tratar de moverme un poco más, tratar de comer un poco mejor. No se necesita hoy en día, los estudios del Instituto Nacional de Salud Pública nos dice que no necesariamente es más caro el comer bien, sino hay que saber cómo comer. Entonces, podemos llevarnos a nuestro sitio de trabajo aquellos alimentos que no nos costaron muy caros. Hoy en día, la comida chatarra es cara, las papitas fritas son caras, el gancito, los pingüinos son caros. Yo soy fan de todos esos... soy fan de eso, de esa comida, pero a raíz de que he visto todo esto, todo este bagaje de generación de información científica, salud pública basada en la evidencia. Entonces, ya estoy teniendo los cambios en mí, en mi cosmovisión, en mi comportamiento, para tratar de mejorar mi estilo de vida, porque trabajo mucho, trabajo en muchos lados. Entonces, no me da mucho tiempo hacer ejercicio, no me da tiempo de buscar dónde comer bien, pero bueno, lo intento y es un cambio que estoy realizando individual. Entonces, el cambio también tiene que ser en la vivienda, como les comento. Pueden ustedes, a lo mejor, a ustedes que son el personal de salud, los van a tachar, los van a señalar de locos, de ¡ay, qué extremista! Es un refresco de cola. Mira, es un jugo lleno de azúcares. Es decir, hay que cambiar el estilo de vida en la vivienda, también en la comunidad, también es muy importante la comunidad, en las escuelas, también es sumamente importante, porque gran parte de la, de horas del día, los niños lo pasan en la escuela, es su segunda casa, y en ambientes, en ambientes donde hay extrema pobreza, pues la escuela es quien jala a los pequeños a que estudien y a que fortalezcan estas competencias. Entonces, es muy bonito trabajar en las escuelas con estas, con esta, en este sentido, con estas estrategias. Y parte del comportamiento individual, también les comento que el exceso de, 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 uno podría pensar, pues es que mi, mi dieta es de mucha fruta, pues como un kilo de mango diario, media sandía, pues es fruta, lo conceptualizamos como sano, pero ya la, la nutrición basada en evidencia, la salud pública basada en evidencia nos dice que el exceso de fructosa, en grandes cantidades, afecta lo que es al, al hígado, genera ácidos grasos que afectan al hígado, y entonces establecen que, que pueden producir hígado graso, si se come en exceso las frutas, el, es que yo me tomo dos litros de jugo de naranja, es súper sano, entonces aguas, tengan mucho cuidado, por eso hay muchas disciplinas, entonces la, la, la información está saliendo bastante a la luz, bastante contundente en revistas muy interesantes. Este comentario que yo les comento es de, de, de la revista del British Medical Journal, entonces es una revista muy top, entonces es muy importante el tener todo esta conceptualización para este sentido, ¿vale? Y entonces en materia de educación, todo este bagaje que ya les comenté de prevención fue para llegar a la educación, ¿cómo podemos incidir? ¿Cómo vamos a incidir? ¿En qué arista? ¿En qué, en qué, en qué dimensión podemos incidir para mejorar el estado de salud de la población? En primer lugar tenemos ahí, por eso les puse ahí las, está la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública, porque esta promoción a la salud va enfocado a los escolares, tiene que ahí tener una sinergia entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública para diseñar las estrategias que desde que es un preescolar vamos a poder incidir para que crezca con este chip de la prevención, el decir, no, pero yo necesito tomar agua, un refresco, no, porque yo siempre tomo mis, mis ocho vasos de agua y que crezcan con este sentido, también además de, de, de la prevención, pues crecen con, con sentido humano, de no desperdiciar el agua, de, 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 de la, del reciclaje, entonces el impacto lo vamos a ver más después, entonces ahí es, a ese nivel tenemos que realizar estrategias, ¿qué estrategias podemos realizar para que en los escolares, con ayuda de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, pues podamos incidir en estos niños escolares que la mayor parte del tiempo la pasan en la escuela, somos la segunda casa donde se educa estos niños, entonces hay una estrategia muy padre que se los voy a comentar más adelante, tenemos también en los, a niveles de planes de estudio de licenciatura, la UNESCO tiene conferencias anuales en relación a los, a los planes de, de, de estudio de las licenciaturas, en qué se deben de enfocar todos los países, miembros de, de la ONU, en qué se deben de enfocar, qué deben, hacia dónde va la, la, hacia dónde va dirigida la nueva, estos cambios educativos en los, en, en nivel licenciatura, entonces hay rediseños de planes de estudio, hay rediseños de planes de estudio donde ya les piden desde hace muchos, mucho tiempo para poder ser acreditados que tengan un componente de promoción a la salud, de atención primaria, en las, en las licenciaturas de la salud y para ello la Secretaría de Salud pues tiene la Dirección General de Calidad en Salud y que a su vez tiene esta comisión interinstitucional para la formación de recursos humanos para la salud, seguramente en sus países en Nicaragua, en Salvador, en Paraguay, en Argentina existe alguna, alguna organización, alguna de institución que, que a donde llegue estas, estas, esta cosmovisión de la UNESCO, esta iniciativa de la UNESCO a donde pueda llegar a esa institución para que se traduzca en operatividad en sus países. En México es esta CIFRUS, la Comisión Institucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, que para que cada una de las universidades esté acreditada y ejerza su, pueda ofertar su título y su cédula profesional, pues debe de estar acreditada y dentro de esa acreditación están estos componentes de que en los planes de estudio les enseñen estos valores de promoción a la salud para que estos personal de salud, pues crezca y salga y tenga este chip de prevención, de promoción, entonces a ese nivel también se puede actuar. También en la educación continua, en la educación continua con maestrías, con doctorados, con diplomados, en enfermería, por ejemplo, las especialidades, los cursos de actualización, ahí va enfocado a, a, a todo nivel. ¿Para qué? Para que nosotros si cachamos un paciente, ya sea un adulto mayor, un adulto o un bebé, dependiendo, entonces tengamos las herramientas más indispensables para que nosotros desde el punto de vista le demos la mejor atención. Y bueno, también está la educación centrada en el paciente, la que cuando vamos y los detectamos con alguna situación de enfermedad, pues les damos su promoción, su prevención, su contención, etcétera. Entonces vemos cómo dependiendo la dimensión que queramos atacar por medio de la educación, son distintas las estrategias y hay organismos a nivel mundial, como la UNESCO, que está muy involucrado en ello y es quien dicta las, las líneas a seguir para que podamos estar alineados en ese sentido. Entonces, en mil doscientos noventa y nueve, esta conferencia mundial de la educación superior, pues bueno, la UNESCO realizó un llamado para reforzar la idea surgida en Ottawa, que les comenté, se estableció la responsabilidad social de las instituciones formadoras para promover el desarrollo de pensamiento crítico y ciudadanía activa. Hay algo que se llama el paciente de antaño que es paternalista, yo quiero que me curen y punto, quiero que me den mis bolsas de diálisis y punto. Entonces, ya hay que ir desarrollando en todas estas licenciaturas, en todo este personal que estamos formando en la salud, pues tengan un pensamiento crítico y que haya una ciudadanía activa. Se instó a las universidades a abordar estos aspectos y propiciar trabajos interdisciplinarios, superando la segmentación y la desarticulación entre las diferentes carreras, entre las propias instituciones y los contextos. Es decir, por ejemplo, tenemos, les comento el tema de nutrición, de enfermería, fisioterapia y otra, se llama audiofoniatría. Ahorita les voy a presentar un paper muy bonito, en el cual, pues bueno, estos deben de ser trabajos interdisciplinarios para que estas, las mismas escuelas puedan tener ciertas materias que van enfocado a fortalecer la prevención, la promoción, la atención primaria, pero con el enfoque y expertise de su disciplina. Es decir, lo que insta es desde 1999 es que tengan esta interdisciplinariedad y compartan, ¿vale? 1999, lo que es ahorita los objetivos de desarrollo sostenible que están desde el 2015 para el 2030, los establece la UNESCO. Entonces vemos, son 17, dentro de los cuales el número 4 es educación de calidad. El desarrollo sostenible se ha definido como el desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Entonces, bueno, se da la conferencia mundial de la educación, esta conferencia que les comenté ahorita en 1999. Vemos la del 2022. Aquí lo que nos dicta, sabemos que COVID nos dejó un reto, sabemos que COVID nos retó a todos los que estudiamos y fuimos docentes en línea, los retos que representó el sistema, la infraestructura de un internet, nos vimos a la tarea de cómo poder lograr la concentración de los niños, de los muchachos, cómo tenerlos. No es lo mismo estar aquí hablando en vivo, en este auditorio que estoy, que me prestaron para dar esta plática, a estar en línea en mi casa y cómo logro yo ese, el tenerlos conectados, participando. No es lo mismo interactuar en vivo que es uno de los grandes retos que tenemos hoy en día en la educación. Este trabajar híbrido entre pues algunas materias te las doy de manera virtual, pero hay otras que no se pueden beneficiar de manera virtual porque tengo que estar en vivo enseñando, tienen que palpar. Entonces, es el reto muy padre. Esta conferencia en el 2022, a pesar de COVID, pues bueno, ya habría, el objetivo era abrir la puerta a nuevos modelos de educación superior, innovadores, creativos, visionarios, destacar las oportunidades y prioridades de la educación superior en la próxima década, anticipar y preparar jóvenes para su rol en la sociedad del mañana. Este es muy importante porque se sensibiliza mucho en la atención primaria, en este, su rol en la sociedad. Si a mí me toca hacer, por ejemplo, médico, ah, pues mi rol en la sociedad es pues ayudar, prevenir, curar. Si soy una enfermera, igual manera, ¿qué puedo yo hacer para beneficiar la salud de la población? Si soy una enfermera que trabaja en una escuela, va a estar muy bonito lo que les voy a comentar. Entonces, es muy importante ese objetivo. El cuarto es allanar el camino para una futura comunidad de aprendizaje que incluya a todos los estudiantes permanentes, definir y preparar la hoja de ruta para una nueva era de sistemas de educación superior. Y vamos a ver cómo, en esta conferencia, que es la última que se llevó a cabo el año pasado, este año también va a haber una, va a estar interesante a ver qué, qué mencionan, pero más o menos les puse para ver dónde va, cómo, qué pensaban en el 99, cómo está ahorita en el 2022 y derivado mucho de lo de COVID que se vivió. Es muy importante, sobre todo porque en COVID, en Francia, por ejemplo, se vio que las, los niños no aprendieron de la manera como debieron de haber aprendido versus los que cursaron en, digamos que en presencial, el nivel de educativo y de aprendizaje con los años previos a COVID no se alcanzó. Entonces, por eso instaron a que no se, no se, no se, se revieran las, las escuelas porque imagínense quedarse dos años así en línea o tres años, imagínense el deterioro, el rezago educativo que a muchos de ustedes que son docentes en algunas, en algunas escuelas que vi que se conectaron de, de una escuela Helen Keller, no me dejarán mentir, se vieron un, se vieron en el reto de las clases en línea y realmente el niño estaba, estaba, digamos que concentrado, el niño, tuvieron seguramente muchos rezagos educativos y no fue culpa de, de los docentes, fue culpa de las circunstancias. Entonces, desde ahí, entonces se decidió, hubo un apoyo internacional, un empuje para que se abrían las escuelas y que mejor se protegieran con vacuna, con cubrebocas, porque el deterioro, rezago cognitivo era muy, muy importante. Entonces, en el dos mil veintidós se pretende romper con los modelos tradicionales de educación superior y abrir las puertas a concepciones nuevas, innovadoras, creativas, visionarias, que no sólo sirvan a las agendas actuales de desarrollo sostenible, sino que también hallan en el camino a futuras comunidades de aprendizaje que superen las barreras, hablen a todos y sean inclusivos de todos los estudiantes a lo largo de la vida. Es decir, tiene que ser universal, universal, inclusivo, con todas las variantes que, que se tienen hoy en día y también en este sentido de comunidad. Es decir, si voy a, a lo que dicen también es, vamos a aprovechar la tecnología para llegar, pero vamos a saber y ciertas asignaturas, si las puedo llevar a ese nivel, si las puedo beneficiar a ese nivel. A lo mejor hay un, hay un docente que está en Noruega, que se va a ver beneficiado la clase por esa, por esa, hay ciertas clases que sí se pueden llevar a cabo con los controles y la metodología didáctica y pedagógica a nivel, a nivel en línea y otras que no se recomiendan y que de plano no se pueden brindar a distancia. Es decir, tiene que ser presencial por la característica pedagógica y el impacto que va a estar en, 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 en las personas que reciban esto. Y entonces se trata de esas 10 temas principales. El, hoy en día los retos, el impacto al COVID-19 en la educación superior, es decir, lo que les acabo de comentar, hay un rezago educativo porque hay muchas materias, por ejemplo, en medicina, en el área de la salud, que es anatomía, que son de, de semiología, que es de palpar, de escuchar, que si no lo hacemos en vivo, no se nos pueden quedar. O sea, no todo puede ser en línea, no todo, ahorita hoy en día ya puede ser presencial, hay ciertos, ciertos asignaturas que sí pueden ser. Y bueno, el impacto al COVID-19 en la educación superior, en los objetivos de, 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 de los objetivos sostenibles, desarrollos sostenibles y la educación superior, la inclusión en la educación superior, la calidad y relevancia de los programas, es decir, realmente nos resuelven. Ahorita les voy a comentar los retos de la salud pública que tenemos hoy en día para que podamos ver y dónde van enfocados estas directrices de, de educación. La movilidad académica en la educación superior, la gobernanza en la educación superior, financiamiento, su producción de datos y conocimiento, la cooperación internacional, los futuros de la educación superior. Es muy importante en este sentido, esta meta de educación de la calidad, el número cuatro, les recuerdo, es de los desarrollos, de los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030, educación de calidad. Bueno, dice aquí al 2030, en el séptimo objetivo, asegura que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas, mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles. Es decir, ya están inmersos, ya cualquier plan de estudio a este nivel, en nivel primaria, si son, si son públicos o privados, a nivel licenciatura, pues bueno, ya tienen el anclaje de que van enfocados a un desarrollo sostenible y a un estilo de vida sostenible. Por eso les comenté todo el background de la historia natural de la enfermedad, de la promoción, de la atención primaria, de los estilos de vida, etcétera, etcétera. Los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, eso también tiene que ver con salud mental, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura en el desarrollo sostenible. Es decir, aquí tenemos algo muy importante que nos afecta a nosotros, cómo somos el segundo país con más índice de obesidad, con enfermedades crónico-degenerativas en primeros lugares y bueno, esto nada más es para ejemplificar, no se los voy a leer los puntos por punto, pero son los en donde la Organización Mundial de la Salud que genera un documento donde dice que los recursos humanos para la salud universal, esas son las recomendaciones. Del lado arriba a la derecha, en rojo, están los profesionales de salud capacitados según las necesidades de las comunidades, es decir, dependiendo los retos de salud pública que se tenga en cada uno de los países, pues van a ser los planes de estudio enfocados hacia allá, es decir, medularmente tienen una base para tener el bagaje de conocimiento, pero cierta estructura va enfocado hacia incidir a los problemas de salud pública que atañen a la comunidad. Es lo que nos dice la OMS en este documento en el 2017. Abajo en verde, los equipos interprofesionales de salud para todas las personas en todos los lugares. Aquí ya mencionan interprofesionales, es decir, tanto médico como enfermera, como nutriólogo, como fisioterapeuta, como psicólogo. Tenemos que tener algo en común entre nuestra formación que hable de una interprofesionalidad en salud, es decir, para poder abordar cada uno dentro de nuestra disciplina, pero con el mismo enfoque prevencionista. Entonces está muy padre, muy bonito ese sentido a donde vamos con la educación en la salud. Y vemos ahí en amarillo, bueno, es la rectoría y las políticas intersectoriales de inversión en recursos humanos para la salud. Es decir, ya vienen dineros, vienen para los docentes, etcétera. Entonces ya es un componente, pues meramente, digamos, ahí económico. Pero entonces está padre porque estamos viendo el profesional capacitado según las necesidades de la comunidad, ¿vale? Y abajo, interprofesionalidad de la salud. Entonces está muy padre para poder llegar a este paper que les traje porque está muy bonito. Está padre, es del 2019, ya una propuesta de formación interprofesional de cuatro programas de licenciatura de profesiones sanitarios, pues con el fin de potenciar esta formación interprofesional para dar una atención de calidad y pertinentes al modelo de salud actual en las necesidades de la comunidad. Esto aplica, lo pueden aplicar para Uruguay, para en Latinoamérica. Es un artículo español que aplica perfectamente a nuestro país, a México. Y ahí vienen las cuatro, abordaron estas cuatro disciplinas, esas cuatro licenciaturas, nutrición, enfermería, fonoaudiología y quinesología. Entonces, como me entré con un término nuevo, quinesología, es algo similar a fisioterapia, pero ven el proceso de salud y enfermedad desde la generación del movimiento. Entonces hay una pequeña diferencia, hay una línea muy delgadita entre quinesología y fisioterapia. Y bueno, estas propuestas de la formación tienen algo muy en común que se llama gestión y la educación en salud en los cuatro, en estas cuatro disciplinas. No quiere decir que son materias troncales, no quiere decir que son materias donde pueden estar los cuatro, sino deben de compartir precisamente establecer las áreas de formación común de los profesionales de salud, sus componentes comunes, niveles de logro y aprendizajes esperados para cada nivel, cada uno en sus disciplinas. Determinar las asignaturas y el mapa de competencias que permite el logro de los niveles de competencia establecidos. Y bueno, estos, de parte de estos objetivos de estos investigadores, bueno, validaron las competencias por pares de expertos que dijeron está perfecto, está muy padre como ustedes lo están diseñando. Entonces rápidamente nada más les voy a comentar a manera muy rápida las competencias comunes y sus niveles de logro. La competencia de la educación en salud, desarrollar programas de educación en salud para, de forma disciplinar o interdisciplinar a individuos, familia, comunidad y equipos de salud en los distintos niveles de atención, utilizando estrategias educativas pertinentes. Nivel uno, identifica las necesidades educativas. Nivel dos, ejecuta. Nivel uno, identifica, ejecuta y el nivel tres, desarrolla. Cada uno de ellos en común, pero a su, a su propia perspectiva, a su propia disciplina. Competente, competencia en gestión de salud contribuye a la solución de problema, de la problemática del quehacer profesional, considerando herramientas de gestión y administración pertinentes a organizaciones de salud, de acuerdo con su contexto sociocultural. Es decir, los planes, hay planes de estudio en donde aún no están considerados materias de gestión, de administración. Tiene que haber gestión en salud, tiene que haber administración en salud, para que nosotros podamos ver esto, lo que promueven, lo que proponen es, en el nivel uno, relación a las herramientas de gestión y planificación sanitaria con la epidemiología nacional. Es decir, ya están tomando en cuenta lo que la, lo que las necesidades de la comunidad, de la población, donde se está dando esa, esa, esa asignatura. Nivel dos, aplica estas herramientas. Y nivel tres, aplica las herramientas de gestión y administración pertinentes en organizaciones, ¿vale? Y competencia de investigación, desarrolla investigación mediante la aplicación de metodologías pertinentes para enfrentar diversos desafíos y problemas propios de la disciplina o de otros ámbitos del área de la salud orientados a las necesidades locales, fomentando el pensamiento crítico y respetando principios éticos. Es muy importante lo que dicen en este paper, es que se desarrolle desde la génesis estas, estas licenciaturas que tengan, desarrollen el pensamiento crítico, aquellos que sean coordinadores de, de ciencias de la salud o en, en, o el homólogo en sus universidades, pues bueno, tengan a desarrollar este, este pensamiento crítico en los alumnos, respetando la bioética. Entonces, hay, hay que enseñarnos a pensar, a investigar, a indagar, que es lo que nos, nos aborda estos, estos autores. Y bueno, nivel uno, distingue las herramientas metodológicas de investigación. Nivel dos, propone investigación. Y nivel tres, desarrollo investigación ya más, más elaborado. Entonces, se puede medir este nivel muy importante, muy padre, como está alineado perfectamente con las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, ya en la recta final vamos a ver las principales retos de la, de la salud pública y la atención primaria. Esto es en México dos mil, dos mil diecinueve, de este, de este documento. Estos son los, los retos en la salud pública y atención primaria, ¿vale? Todo esto es basado en evidencia del Instituto Nacional de Salud Pública y nos dice que los retos en salud pública en, en la atención primaria en México son los riesgos para la salud. Ahorita les voy a comentar, les voy a desglosar un poquito más. Riesgos para la salud en temas de, de, de manera de comer, de alimentación, etcétera. Viene discapacidad también, enfermedades crónicas no transmisibles, cáncer, salud reproductiva, lo que les comentaba al, al, al principio, al dar la introducción a un servidor. Es muy importante la salud de la, de reproductiva de, de, de nuestras niñas en México, en, también en los países de Latinoamérica. Entonces debe haber una salud reproductiva, es decir, también incidir en la salud mental, en las enfermedades infecciosas y resistencia bacteriana, los antibióticos. Los niños no saben de esto en las licenciaturas, apenas si saben de la resistencia antimicrobiana en, en, en medicina, en, en enfermería, en nutrición, también en, en otras disciplinas de la salud, pues nada más lo han escuchado. Entonces es un reto en la salud también, el envejecimiento y fragilidad y dependencia. Y bueno, yo, yo les pongo este último reto porque mencionaba este documento, era dos mil dieciocho el documento, está vigente todavía ese documento, son los retos en la salud de México antes de que llegara COVID. Entonces yo les estoy poniendo este, este último reto en salud pública que es el post-COVID, definiendo rápido, eh, rápido, todos los que vivimos con, eh, que nos dieron COVID, que nos dio COVID, eh, existen dos términos, lo que es long COVID y post-COVID. Long COVID son todos aquellos síntomas y signos que me quedan después de las doce, hasta las doce semanas de haber padecido COVID. Y el post-COVID quiere decir que después de doce semanas aún continúo yo con tos, aún continúo yo con deterioro cognitivo, aún continúo yo con fatiga. Entonces es un reto para la salud pública, por eso yo se los pongo aquí en la mesa, no lo contempla este documento, porque fue en el dos mil dieciocho, pero yo se lo agrego porque está muy interesante. Y bueno, en términos de, de, en términos de abordaje, en, dependiendo la esfera, en todos estos retos de salud debemos de establecer las directrices, los planes de estudio, la enseñanza en nuestro país, en, en, al nivel que ustedes deseen. Si es en escolares, por ejemplo, aplica, pues los riesgos para la salud, la discapacidad, las enfermedades crónicas no transmisibles, salud reproductiva en las niñas, en la primaria súper importante, salud mental, enfermedades infecciosas, no, no aplicaría tanto un cáncer, la prevención del cáncer, ni del envejecimiento, la fragilidad y la dependencia. Si el post-COVID, entonces, si es a otro nivel, bueno, podemos abordarlos en, en, en las distintas disciplinas. Entonces, los retos en salud, rápido, no los voy a mencionar todos, son los más importantes. Bueno, los riesgos en, 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 en la salud, pues vemos aquí los hábitos que afectan la salud, el consumo de alimentos no saludables, sedentarismo, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, consumo de drogas, accidente y violencia interpersonal. Eso tiene otra, accidentes y violencia interpersonal, es violencia interpersonal entre amistades, entre familias, violencia familiar, etcétera. Que ahorita, eh, con COVID, bueno, eh, tuvo un auge, eh, medio ambiente no saludable. Ahora imagínense que queremos nosotros incidir en las esferas, recuerden las esferas donde les coloqué, donde puede, queremos incidir en la educación, eh, a nivel de los, de la licenciatura, de los planes de estudio, de la licenciatura para la formación de recurso humano, a nivel de los escolares, del paciente. Supongamos que nosotros tenemos la iniciativa de generar, de crear la, el modelo de una enfermera, de una enfermera escolar prevencionista, entonces, perfectamente, se, se, se ancla y responde a estos retos de salud para prevenir en los escolares, estas que están en verde, en, para dar prevención tanto a los alumnos, a los pequeñines, como a los maestros, y como a las familias, es decir, abarcando las tres esferas para que sea una, un conocimiento, un abordaje más integral. Entonces, imaginemos que tenemos una, una enfermera escolar prevencionista que no existe, no existe, de hecho, es una iniciativa que, que, que estamos, que estamos trabajando en conjunto. Ahorita les van a, a platicar un poco más, eh, al respecto. Entonces, imagínense que esta enfermera, bueno, perfectamente, responde a los riesgos para la salud, una, una especialidad en enfermería escolar prevencionista, es padrísimo tenerla, que se dedique principalmente, específicamente, a fortalecer, a promover esto, esta salud preventiva, en los, en los hábitos que afectan la salud, al consumo de alimentos, al sedentarismo, al tabaquismo, al consumo excesivo de alcohol, que eso nos impacta en las drogas. Imagínense que a los pequeñines estemos de lleno, también sabemos que los maestros y que los libros de texto lo, lo, lo contemplan, pero una enfermera que abrace, abrazarme, me refiero a, a, a que esté ahí, eh, todo el tiempo contemplando estos puntos en los, en las tres esferas, docentes, niños y, y familia, accidentes y violencia interpersonal, medio ambiente no saludable, enfermedades crónicas no transmisibles, el sobrepeso y la obesidad, tenemos un 69%, hipertensión, diabetes, tenemos una prevalencia de 9.2%, todos son datos de las, de la, de la Ensanud, me parece, del 2018, y bueno, hay baja cobertura de detecciones, es decir, hay que fortalecer estas, 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 detecciones, inequidad en accesos a los servicios de salud, modelo de atención ineficiente, deficiente calidad de atención, son los retos en México y hay que incidir con este modelo educativo en este, en esto, en este sentido, en la salud reproductiva, muy importante la educación sexual a nivel, a nivel escolar, en, hay una educación sexual deficiente para los adolescentes, si nosotros la fortalecemos desde la primaria, desde el escolar, pues ya cuando lleguen a la adolescencia ya va a ser más fácil reforzar que empezar a abordar el tema desde la adolescencia, entonces va muy padre este, este sentido, es un reto de la salud pública en México, y ustedes me podrán decir también si es un reto allá en su, en sus países, a lo mejor muchos de los retos que les presento ahorita de, de, de México, también concuerda con Nicaragua, con, con Argentina, con Perú, y bueno, las enfermedades de transmisión sexual son muy frecuentes en los adolescentes, eso es, esos son datos duros, es medicina, es, es estadística que es científicamente significativa, se tienen datos duros desde, en este sentido, muy confiables, entonces hay enfermedades de transmisión sexual, son muy frecuentes en los adolescentes, hay que cambiarles el chip en el comportamiento, pero desde, ubiquen la historia natural de la enfermedad, qué harían si ya tienen enfermedades de transmisión sexual a los 11 años, 12 años, imagínense a los 12 años con, con sífilis, un niño con sífilis, imagínense lo que, que representa ello, entonces ya lo agarramos a este niño en el periodo patogénico, ahí viene nuestra prevención secundaria, pero hay que hacer mucho en la prevención primaria para no llegar a este sentido, ¿vale? Entonces está muy padre el conceptualizar la educación en este sentido, las cesáreas representan un grave problema de calidad en la atención en México, ese reto es para otro nivel educativo, es para otro, para otro, otro nivel, otra esfera, y bueno, la salud mental, muy importante también, los problemas de salud mental causan una proporción importante de años vividos con discapacidad, elevada frecuencia de trastornos mentales, por ejemplo, los niños que están sometidos a violencia, a violencia, por ejemplo, de, de videojuegos que no están muy reglamentados, regulados en nuestro país o en alguno de sus países, entonces están con estos juegos de Free Fire, de juegos de, de, de matar, pero tienen siete años, y entonces los papás trabajan todo el día, entonces nos encargan a nuestros chiquitos en la escuela, entonces ahí es donde podemos nosotros fortalecer, porque más allá que los papás que trabajan los dos, porque, pues se tiene que trabajar, porque hay que sacar el día a día, entonces si nosotros incidimos y la, y la estrategia va dirigida a los papás, los papás le van a decir, no juegues esto, no juegues el otro, pero si no están todo el día ahí, si no están todo el día pendientes, porque tienen que ganarse el día a día, que es muy común en nuestro país, en común, en países de Latinoamérica, entonces desde la escuela podemos fortalecer ese sentido, este, este tipo de, de violencia, de, para la salud mental, que es un papel muy importante a nivel preventivo, hay un incremento en el suicidio, podemos encontrar, identificar, quiénes están, tendencia al suicidio, fortalecer, no me dejarán mentir, redes sociales, sus hijos saben que están en redes sociales, los jóvenes, que ven en las redes sociales, luego tienen sus perfiles privados, y no pueden ver que hay más allá, y no, déjame mi, mi, es mi, es mi, es mi, es mi, mi independencia, es mi, es mi vida, y eso es, es colegio, pero qué tal si ustedes me identifican, pues tendencia a que va, puede pasar algo, entonces se puede identificar a tiempo, alguien que se vaya a suicidar, hay rasgos que nos pueden incidir, y parte también de este proyecto de, de, de enfermera escolar, es poder identificar y reforzar este tema en, en este sentido, para la salud mental, hay escasa oferta de servicio de salud mental, para pacientes en enfermedades crónico, crónicas no transmisibles, entonces vean cómo gran conceptualización de los retos se pueden lograr la gran mayoría con educación, con intervenciones educativas, tanto a nivel escolar, como la reformación de planes de estudio en, en las universidades, en la formación de recursos, entonces está muy, muy bueno el, el término, aquí, perdón, aquí se me fue un dedazo, este es en morado, en morado recuerden que les puse aquí el post-COVID, entonces no es salud mental, es post-COVID, entonces los retos, pues son estos, estas secuelas, que nos duran más de doce, doce semanas respiratorias, cardiovasculares, me siento muy fatigado, me dejó una tos muy prolongada, a lo mejor, pues ya hay daño en los bronquios, entonces, ¿qué puedo hacer? Es un reto, sobre todo identificar, porque si me presento con tos, y ahí viene la estrategia de, la estrategia educativa a nivel de la educación continua, este es a nivel de la educación continua, para los respiratorios, pues fortalecer la identificación, la correcta, no, me late que es post-COVID, y no es algo infeccioso, porque si no lo tomo yo en cuenta, y no lo fortalezco, de manera, con una intervención educativa a ese nivel, entonces yo puedo, pues en mi cosmovisión de médico, pues bueno, recetar antibióticos, pues tiene tos, ahí le van bola de antibióticos, y entonces le pega a otras esferas, va en ese sentido también, neurológicos, ansiedad, depresión, deterioro cognitivo, ¿cómo es el conocimiento de padrísimo? Porque al inicio de la pandemia de COVID, pues había esta depresión, en los que salían de COVID, y uno pensaba que era porque estaban, pues encerrados en su cuarto, catorce días, pero no, hoy en día en modelos de animal ya pudieron identificar que realmente el virus lastima y genera y propicia esta depresión que ya queda, digamos, orgánica, ya no es psicológica por el estar encerrado, entonces ya está un daño orgánico, hay que tener en cuenta, hay también un deterioro cognitivo, también en este foro yo les puedo, estoy preparando una plática, una investigación sobre el abordaje multidisciplinario del deterioro cognitivo en el COVID, ese deterioro cognitivo es aquel que al paciente que ya le dio COVID y que después de darle COVID dice, ay, ya como que se me olvidan las cosas, me cuesta trabajo el comprender, el ver la plática, el digerir lo que me está diciendo, o el, me cuesta trabajo estudiar, ya no estudio de la misma manera, a lo mejor a alguno de ustedes ya le ha pasado y entonces es un deterioro cognitivo, pero tiene que estar ligado a COVID, entonces está muy interesante, también es un reto en la salud pública y bueno, con esta cita me despido, termino mi plática, calidad significa hacer las cosas bien, incluso cuando nadie te está mirando, me gusta mucho de Henry Ford y pues muchas gracias.